Estos son 7 actores famosos que seguramente no sabes que han muerto A no ser que se esté atento a este tipo de noticias o el actor en sí sea muy famoso Como norma general uno no se entera de quien ha muerto Y además teniendo en cuenta la cantidad de mentiras que rondan por internet Es normal que en parte tampoco nos creamos si de repente leemos una noticia que dice que tal actor ha muerto Aquí veremos a todos esos actores que han fallecido y su muerte ha pasado más bien desapercibida o más de lo que cabría esperar Es como una sensación rara saber que todos estos actores que hemos ido viendo año tras año en series y en películas han muerto De alguna forma es como un recordatorio cruel del paso del tiempo y de una generación que está terminando su ciclo Número 7 Harold Ramis Bastó solo una película para que Harold fuera siempre una cara conocida y recordada Los Cazafantasmas grabó a fuego la cara de estos cuatro actores Desde luego su película más simbólica Quizás si eres demasiado joven este no sea un actor especialmente conocido para ti Sobre todo si no eres de los que les gusta las películas clásicas de los 80 Cierto que Los Cazafantasmas fue su película más icónica pero el resto de su carrera no le fue mal precisamente Dejó un poco de lado la actuación y pasó a escribir y a dirigir sus propias películas Su muerte aunque triste llegó más bien de forma previsible Murió en 2014 a los 69 años habiendo arrastrado desde 2010 una rara enfermedad que fue de hecho lo que provocó su muerte Tras eso celebraron un funeral privado y fue homenajeado por varios de sus compañeros Y hasta Obama le dedicó unas palabras Número 6 Michael Clark Duncan Michael comenzó su carrera como actor muy lentamente De hecho tan lento que al principio tenía que trabajar como guardaespaldas para seguir como actor Graciosamente los primeros papeles que tuvo fuera de los anuncios de televisión Fueron precisamente donde hacía de guardaespaldas Luego después poco a poco fue haciendo todas esas películas por las que ganaría fama Y por la que todos nosotros le conoceríamos Sin embargo a partir de 2010 bajó considerablemente al ritmo de trabajo Por las malas condiciones de salud que tenía Hasta que en 2012 desapareció más bien silenciosamente De todas las películas y series Murió a principios de septiembre de ese año Es decir hace casi exactamente 4 años Murió a la mañana del día 3 de un ataque al corazón Estando en un hospital en Los Ángeles Fue su pareja la que en ese momento explicó brevemente lo que había pasado Había sufrido un ataque al corazón dos meses antes en julio Y desde entonces estaba en el hospital sin haberse recuperado del todo Hasta que un segundo ataque finalmente lo mató Muy joven a los 54 años Número 5 Alan Rickman Alan debe ser el caso que más conozca a todo el mundo Este actor sí que es un fallecimiento del que todos nos hemos enterado Ocurrido a principios de este año debido al cáncer que padecía Muriendo con 69 años Con su papel en Harry Potter logró ganarse el cariño de todos Curiosamente J.K. Rowling fue la que quiso que Alan hiciera de Severus Snape No quería a otro actor Hasta compartió con él secretos de la historia Antes de que salieran oficialmente en los libros De alguna manera ese personaje que apareció al principio de la saga Tan misterioso y que parecía el malo Supo luego hacerse querer Número 4 James Avery Pese a la amplia carrera que tuvo como actor Actor de doblaje y guionista Y ser tan querido como lo fue en su papel como el tío Phil Hubo un momento en el que desapareció prácticamente de todas partes Pese a que en realidad cada año tenía de 2 a 3 proyectos Pero es lo que tiene la fama Su fallecimiento se produjo exactamente en la noche vieja de 2013 Después de que una operación del corazón se complicara Muriendo a los 68 años Esta fue la última fotografía que se hicieron todos juntos Y en ella Will escribe su despedida Diciendo que Avery fue quien le dio los mejores consejos y lecciones Tanto para la actuación como para la vida Todo el mundo debería tener a un tío Phil Número 3 Kenny Baker Solo muy pocos sabrán quién es Kenny Solo viéndole la cara o escuchando su nombre Así que para que todo el mundo sepa quién es Hay que poner mejor esta imagen de R2D2 Kenny es la persona que estaba dentro de ese traje tan desagradecido para un actor Sin embargo y curiosamente Él junto con Anthony Daniels Es decir C3PO Son los únicos que han estado en todas las películas de Star Wars Incluyendo la última El despertar de la fuerza Por desgracia Kenny ya no acompañará a C3PO nunca más Ya que murió hace menos de un mes con 81 años Número 2 Anton Yelchin Anton Yelchin era un actor muy joven pero que ya empezaba a ser una cara conocida para muchos Gracias a películas como Terminator Salvation O mejor conocido por las actuales películas de Star Trek Este es el único actor de esta lista que no ha muerto siendo mayor y por la complicación de una enfermedad Sino que fue a causa de un accidente de coche ocurrido hace 3 meses en junio Sus amigos lo encontraron en su coche con la puerta abierta y aplastado contra un pilar que había enfrente de su casa Y lo primero que dijeron es que el accidente se veía muy raro Porque el chico estaba prácticamente fuera del coche Y en una postura extraña Pero por muy raro que fuera tenía su explicación Claro Parece ser que Anton estando en el camino que hay enfrente de su casa Iba a salir del coche pero antes de hacerlo completamente El coche comenzó a irse hacia atrás Y lo golpeó contra el pilar quedando atrapado Aún estaba vivo pero parece ser que no podía moverse de ninguna manera Y murió asfixiado La familia demandó a Fiat por el mal diseño del coche Parece ser que con el modelo que él tenía El cambio de marchas automático se confunde fácilmente con el freno de mano Ya que se utiliza la misma palanca Número 1 Gene Wilder Gene Wilder diría que es muy conocido independientemente de la edad que tengas Porque aunque no te suene de nada como actor Gracias a internet y a los memes Es más conocido que muchos de los actores actuales En cualquier caso su carrera como actor no es para menospreciarla Claro trajo un sentido del humor y una forma de actuar adelantada a su época Y por supuesto no se puede olvidar su papel del que nace toda su fama Que es el de Willy Wonka La película original de la fábrica de chocolate No dieron casi ningún detalle sobre su muerte Solo que falleció el mes pasado a los 83 años A causa del Alzheimer que arrastró durante sus últimos años Todos sabemos el estado en el que te deja una enfermedad de ese calibre Yendo inevitablemente siempre a peor Por eso es normal que desapareciera de la escena pública Y nada más familia Suscríbete, dale a like si te ha gustado Un besazo y hasta pronto Un besazo y hasta pronto Un besazo y hasta pronto Un besazo y hasta pronto